¿Sabe usted que luego de los 56 casos de rotavirus que confirmó el Ministerio de Salud, es recomendable que los padres de familia presten mucha atención a nuestro siguiente reporte para prevenir la entrada de este dañino virus a su familia? Desde hace 10 años los brotes de rotavirus han sido frecuentes. Entre noviembre y abril el rotavirus reaparece. La enfermedad es producto de un virus que ataca la zona gastrointestinal. La enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años por no tener anticuerpos para defenderse de la infección. Se transmite comúnmente por un ciclo que nosotros le llamamos ano-mano-boca. Salen las heces, se tocan con la mano y de la mano pasan a otros utensilios o directamente a la boca de otro paciente. Es así como se transmite de persona a persona el virus. Se reproducen cuando el agua baja más a su temperatura. Eso significaría que, por ejemplo, ahorita que hay meses fríos y usted tiene agua estancada, que son los toneles, ahí está el virus y cuando se enfría demasiado, pues produce que el virus empiece a replicar y entonces se distribuye más en la población. Una de las prevenciones es no ingerir alimentos que no han sido lavados o que están expuestos a las moscas. Lo más importante es el manejo adecuado de los alimentos y del agua, pero ¿cómo lo pueden hacer? Pues el agua prácticamente tiene que estar hervida, pero no sé si haya condición económica como para poder hervir el agua antes de tomarla. La mitad de los niños que ingresan al Hospital Roosevelt presentan rotavirus, por lo que es importante que los padres de familia presten atención al estado de los alimentos que ingieren sus hijos. Por una Guatemala en Paz, Mariano Ángel y Esli Melgarejo. Bueno, hasta la próxima.